Casi nos friegan No digo que... Es que no sé Morir empalado Ha de ser muy feo Horrible Pero también morir quemado No lo sé También digo Llegas a un punto en que si Deberías dejar de sentir dolor Pero Pero antes de que llegue a eso No Ha de ser horrible Otra cosa es de que O sea El ser humano es Muy Atroz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tomaron a Dut como Ren solo porque conocía un poco de la lengua de la gente del norte. Pues bastante, bastante, bastante inteligente por parte de ellos. Porque, si de por sí, cuando hay un encuentro entre dos civilizaciones distintas, hay guerra, una manera de comunicarse es bastante importante. ¡Vale, güey! ¡Pérate! ¡Malparido! ¡Vamos para atrás! ¡Pérate, güey! ¡Oye, cómo me dio eso! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vamos para atrás tantito! ¡Pérate! ¡No digo que no! ¡No digo que no! Ok, aprovecho los bloqueos y hacer parry Parry Ah, este perro Ah, sigue lleno Pero muérete perro Pues cuantos eran Bueno, la ventaja es de que ya estuvo Aquí está el sacrificio Ay, no Yo soy de los que piensa que el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza O sea, ni por naturaleza, sino que es ambos No te daré las respuestas que quieres Pero no tienes que mirar de los horrores que te ofrece Porque no puedes superar el sufrimiento Si no puedes verlo Tiene en cierta parte razón Hay que aceptar el sufrimiento y observarlo si quieres superar ¿Qué es la mierda que hay en esta vida? Ando muy filosófico ahí, disculpen Que filosófico no tengo ni madres Pero sí tiene cosas de razón ¿Qué es la mierda que hay en esta vida? ¡Suscríbete! Pero no recuerdo haber escuchado en la mitología nórdica a Tyr, lo más probable es que sí, por ahorita no me acuerde, pero me parece muy interesante, como antes trataban de explicar los hechos de la vida. Con anécdotas, con alegorías, para hacerlo más llevadero. Ok, aquí hay otra piedra rona, así la vamos a poner. Ah, Surt, perdón. Nuestro nombre significa el negro, porque es como algo hermoso. Los norteamericanos creen que se sienta en la border de Muspel con su espada de fuego, y al final del mundo se dejará su posto. Se viajará a Asgard y Midgard, marcando la guerra contra todos los dientes. Él será victorioso, y luego quemará todo el mundo con fuego. Bueno, me parece perfecto. ¡Un saludo! ¡Un saludo! por significado en su sufrir en sus ojos pero ellos solo gritan como caballeros bueno no digo que no haya mucha gente que lo considere así hoy en día porque hay gente de todo tipo pero antes yo pienso que de por si por cuestiones de alimentación cuestiones de salubridad la esperanza de vida de la profesión no pasaba ni de los 30 años ahora imagínate haciendo estas atrocidades bueno y es hora de correr vámonos hay bueno a la derecha y no digo que es que el ser humano se ha encontrado oye espérate nuevas formas de matarnos entre nosotros encontrar tu camino ok pues por allá arriba no se va a poder aquí hay otra puerta y el amigo voy a ver si puedo hacer esto primero o dejen doy un volteón como dicen en mi rancho que palabra más idiota pero bueno a ver que hay aquí alrededor no sé no sé por qué presiento que me voy a romper la madre ah mira aquí hay una lo que querían encontrar algo si estoy seguro no quiero morir quemado pero también en muchas culturas el fuego significa purificar ok ok una y unas orejas se me imagina no estoy justificando por aquí aquí es es la ley del más fuerte aquí está me falta una R pero es la ley del más fuerte es vivir o sobrevivir quiero ser asesinado voy a repetir no les digo que esté bien pero desafortunadamente es una ley natural de la vida aquí aquí donde está la R no aquí ya perdí el rastro amigo amigo ok se me hace que tengo que subir y mirar al suelo no encuentro otra explicación explicada explicadamente moncheri listo bueno hecho esto ya podemos abrir la puerta ay parce por ejemplo yo soy muy fan de la época clásica en la época clásica me refiero a las antiguas elecciones Egipto Mesopotamia Grecia el imperio acadio los hititas se me fue el nombre ay no me acuerdo ahorita el nombre de las otras pero más o menos las elecciones que estuvieron entre el Euphrates y el Tigris soy soy un fan de ese tipo de época de la historia a mi me encanta la historia también o sea no es exclusivo pero es lo que más me gusta escuchar ay bueno creo a mi me encanta ¡Gracias!